Almeida Producciones, una empresa líder en comunicaciones. Bueno, la idea era crear un ambiente diferente para grupos de la tercera edad. Ellos tienen grupos trabajando en horas de la mañana y en horas de la tarde en los diferentes barrios. Entonces, la idea era que hoy se generara un espacio diferente en la piscina del Polideportivo Municipal. Como podemos observar, están haciendo una clase de aeróbicos y de baile en el agua, la cual les permite tener una actividad física un poco más enfocada y a la vez relajante porque están en el agua. Realmente, por los grupos de auto mayor, tienen una intervención todos los días en actividad física. Esta vez quisimos innovar con el tema de terapia acuática para beneficiar las estructuras, los músculos y también brindarles un espacio de esparcimiento y de recreación. Los beneficia a nivel de trabajo en equipo, de musculatura, de coordinación, de lateralidad, pero sobre todo de relajación. En cabeza del alcalde municipal de Álvaro Mendoza y la administración municipal en general es que se generen muchos espacios deportivos para todos los diferentes grupos de niños, jóvenes, adultos. De eso nace esta idea. De general es un espacio diferente donde ellos se puedan integrar, donde ellos se sientan importantes y vean que el deporte también los está incluyendo. Hoy empezamos aquí en la piscina. La idea es que ellos sigan con sus grupos que tienen de lunes a viernes, en el estadio, de fútbol, en el polideportivo municipal, en algunos barrios donde existe el grupo de adulto mayor y continuar el trabajo que hace la fisioterapeuta Diana Perdomo. La idea es que ellos sigan con este trabajo permanentemente y estamos mirando la posibilidad de que podamos tenerlos una vez al mes en la piscina. Bueno, la idea es que aprovechen los espacios que se brindan, cuentan con un monitor alto, con las capacidades para este tipo de actividades y la idea es que cuando hagamos las actividades generales como la del día de hoy se vinculen, son totalmente gratis y es una actividad en la cual la administración busca resaltar el objetivo que es generar espacios de vida saludable.